El almanaque alemán El almanaque alemán El puma de lucho En febrero Los guacamayos Se acabaron los míos Todos los que vienen No son suros No, no, ya tienen colisión Mirá, mirá lo que es el teléfono Hasta el polvo que levanta Mirá, mirá que belleza Mirá, mirá, mirá Te voy a mostrar No sé cómo le llamamos el pajarito este Es nuevo Mirá la cebra Mirá la cebra Mirá los ojos El tucán Lo tenemos nosotros allá Mirá el rino Mirá el rino Esto parece una foto Tenemos Mirá la lechuza esta Es un búho, ¿no? Bueno, a ver Mirá lo que es el leopardo o jaguar Mirá lo que es el leopardo o jaguar Mirá lo que es el leopardo o yo Gracias por ver el video.